Capítulo 4 Las intenciones místicas de la madre Justina Grimald caían demolidas bajo los influjos del teléfono. Lo de ella era el fijo. Sentarse en la mecedora y amacarse lenta o rápidamente, dejarse ir hacia atrás o detenerse de golpe según fuera la conversación. Y nada de segunda, nada de segunda. Eso fue lo primero que escuchó Justina. Yo ya no sé cómo repartirme. Todo junto, Marita, todo junto. Y con las energías a la miseria. Su madre hablaba con una buena amiga, complementaria en todos los calendarios conocidos. Este casamiento se está haciendo cuesta arriba. Su madre se refería al casamiento de su hija mayor, en el que, por supuesto, nada iba a ser de segunda. Ya sabemos que ella tiene gustos distintos a los nuestros. Ella era la futura novia. Y tampoco quiero dejarla marparada frente a su familia política, para colmo, tengo encima el viaje de egresados de Justina. Claro, porque Justina terminaba séptimo grado y su curso se iba a Córdoba. Del otro ni hablar, porque no me da ni un centavo. El otro era su ex marido, padre de las dos hijas que el cosmos le había dado. Y hay mil detalles, peinado, maquillaje, ramo, tortas, zapatos, souvenirs, que yo le sugerí unos buditas de prosperidad, pero no quiso. La cosa es que se me junta con lo de Justi, y estoy molida. No hay meditación que alcance. Al final, Marita, no estoy pudiendo disfrutar de la boda de mi hija por esta cuestión de porquería. Con cuestión de porquería, se estaba refiriendo al viaje de egresados. Que ya sabemos, son una completa pavada de la que después ni te acordás. Seamos realistas. Los verdaderos viajes se hacen después. Pero esta chica tiene una ilusión. Esta chica era la misma que escuchaba en silencio. No, no, de ninguna manera. Ahora, su madre estaba fingiendo que rechazaba la idea del préstamo que Marita le ofrecía. Te agradezco, pero no sé qué decirte. ¿Vos podrías? ¿De verdad podrías? Ahora estaba empezando a aceptarlo. Pero no, no, de ninguna manera. Dudaba. Ya sé que vos no tenés problema, y que dar es un acto sanador, pero... No sé. Justina tosió para obligarla a cambiar de tema. Está llegando Justi. Después la seguimos. En casa de aquellas mujeres, la cena era una buena hora para sostener charlas importantes. Ma, te voy a decir algo, pero no te enojes, ¿eh? Intento. Respiro. Intento. No quiero ir de viaje de egresados. Justina detuvo la reacción de su madre. Para, para. No me digas que es importante no dejar nada pendiente, asimilar los finales y cerrar los ciclos. Su madre tomó un largo trago de agua, sin saber qué sentir, además de alivio. Justina insistió. Ya sabés que no tengo muchos amigos en el curso. Prefiero quedarme. ¿Segura, Justi? Sí, segura. Su mamá estiró la mano y le agarró la punta de la nariz, como en el viejo juego. Sos muy especial, mi amor. Y enseguida agregó. Le sugerí a tu hermano unos buditas de la prosperidad como souvenir. Si me dijo que no. Cuando vos te cases, nos vamos a dar ese gusto. ¿Cierto? Los malos momentos no vienen solos. Además, llovizna. Lo peor jamás está rodeado de un buen paisaje. Además, hace frío. La joven mujer regresaba a su casa antes de lo previsto. Feliz con su pequeño hijo de la mano y un paquete con algunos restos del banquete en el que había trabajado como ayudante de cocinera. Volvía sonriente, pensando que iba a contarle a su esposo, con lujo de detalles, el escándalo del casamiento. Ya has visto que los ricos también se ponen brutos cuando se emborrachan. Muy pitucos y nariz parada. Hubieras visto lo que se armó. Terminaron tirando sillas contra un espejo más grande que esta casa. Y vino la policía y la novia, pobre chica, lloraba sin consuelo. A nosotros nos pagaron igual, aunque no nos quedamos para servir el desayuno. Hasta nos dieron esto. Así que pasé a buscar al nene por la casa de mi mamá para que comamos los tres juntos. No pises el charco, Gregorio. Te vas a resfriar. El niño también estaba contento porque si su mamá sonreía, él tenía la luna en el bolsillo. La fachada era un muro deteriorado y una puerta de madera despintada de blanco. Después un gran espacio rectangular de tierra dura, sin plantas, sin gracia, excepto por un árbol viejo en el que a veces colgaban ropa. Al fondo estaba la casa, una construcción de mala calidad donde ningún aseo se notaba demasiado y nada lucía, ni los tapetes tejidos al crochet con retazos de hilo. La mujer abrió ansiosa la puerta. Por fin estaba en casa. La extrañaron el volumen de la música y las luces encendidas en las dos habitaciones y el baño. Se acercó despacio. Shh, cállate, Gregorio. Y escuchó risas. Su madre era fuerte y podía jugar con él a la pelota, al caballito, a la luchita mejor que nadie. Pero a esa hora él siempre estaba en la cama, abrazado un pato Donald que hacía como un pato de verdad. Qué contenta estaría su mamá para decirle que subieran al árbol en oscuro. Dale, Gregorio, subí rápido y hasta lo empujó un poco. Se sentaron en la rama de siempre desde donde divisaban el ataque de los enemigos. Y era lindo, pero enseguida tuvo frío y sueño. Quiero bajar. Cállate, Gregorio. Ahora no. Recostada contra el tronco rugoso, la mujer pasó horas sin notar el dolor de huesos ni la incomodidad de las ramas clavándose en sus piernas. Miraba las ventanas de la casa con los ojos fijos y apretaba el paquete de comida que empezó a desbordar jugos y aceites. Algunos pájaros aletearon en la fronda, descontentos con aquellas presencias absurdas. El pequeño se dormía de a ratos y se despertaba quejoso. Shh, quédate quieto, dormite. Y él entendía que esa vez debía obedecer. Ella eligió ser testigo y ver todo lo que le permitía el trasluz. Ya clareaba cuando se abrió la puerta. Su esposo salió con una mujer de cabello corto y rubio. Se reían y se besaban a cada paso, aunque ella, que lo conocía bien, supo que estaba apurado. Pasaron bajo el árbol sin verla. Demoraron infinitos minutos en separarse. Después su esposo volvió caminando con pasos de cumbia y se metió en la casa. Recién entonces, ella sintió todos los dolores en el cuerpo y notó su mano sucio de aceite. Esperó un momento más. Bajó con su hijo y caminó erguida hacia la calle. Como única despedida dejó caer el paquete con restos de comida apretada. Alzó al niño, que enseguida se durmió en su hombro. Estaba muerta de frío y temblorosa. Y antes de doblar la esquina, tomó la terrible decisión de no llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!